Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba. Sin más que decir que empiece el vídeo. Bueno, vamos aquí en esta aventura de la nación. Bueno, creo que el micrófono lo tengo mal puesto. No, 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 espere, espere, espere. Ah, perra, el secreto aquí. Creo que está con aro rojo, sí. A ver, muevo el micrófono para luego no estar moviendo a mi... Para luego no estar intentando mucho el audio en el esto, si no se jode un poco. Con el intuitor. Ahora aguanta, aguanta. No quiero... No sé por qué parte ir del atajo, por dónde voy. Ahí ya perdí la... Aguanta, corre rápido, ¿no? Bueno, la cagué, la acabo de cagar, pero bueno, ya estoy aquí. Aquí de ahí... Cuidado con este oso. Se murió. Listo. Ufff, de lo que se viene de cosas nuevas en el canal te oía. De juegos... No. Mis anillos tenías... No sé qué pasa. Voy a traer nuevos juegos al canal, eso sí. Que ya tengo ya para grabar. Tengo muy... Bueno, pues quería seguir jugando con los... Quería seguir con los juegos retro, así de los arcades. Pero al parecer se van a tener que re... De momento no los voy a subir. Sí voy a subir esos juegos, pero todavía necesito un poco más de tiempo antes de seguir subiendo eso. Tampoco es que... Es que el problema son los programas con que voy a grabarlo, ya que a veces me... No es porque... Y no... Que tenga un... Que tenga un micrófono nuevo no significa... Digo... Sí, sí, que tengo un micrófono no significa que... No significa que me bailo... Se vaya a escuchar alto y no tenga problemas. No. Este micrófono tampoco es que sea tan bueno ni tan malo. Es un micrófono... Decente para... Para al menos hacer mis... Directos... Con... Buen audio. Porque si no... Debo estar siempre forzando siempre la voz para... Que me escuchan, porque... En los directos con mi antiguo celular... Con mi celular... Con mi celular que lo ponía el micrófono no se escuchaba ni pinche. Se escuchaba abajo y todavía tenía que comprarle la mierda. Era un desmadre. Un desmadre completo. Uf, no sé qué hizo aquí. Bueno, este nivel es... Es un... Es un nivel largo. ¿En qué momento se acaba? Bueno, parece que ya se acaba. Acá, 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 acá... Sabía. Y ahora sí estoy con ganas para jugar. No. Uf, vamos a ver si intento conseguir los anillos. Ya que desde aquí ya no... Ya es difícil ya. No sé por qué me hice los tres niveles. Lo con el... Con la... Con la gema o con... La esmeralda porque siempre me olvido el nombre. Vamos. Y si... Voy a subir nuevos jueguitos al canal. Que van a ser de juegazos. Para la nueva generación. Porque para mí. Porque de... De lo que yo subía no era tanto así. Bueno. Pam, 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 pam. Uf. ¿Cuánto pedía? Acá ya me olvidé. Mejor voy a seguir agarrando todo lo que pueda. Bien. 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 Puedo traer el... Un juegazo que... Siempre he querido subir. Pero bueno. Como no tenía ni como descargarlo. Pero ahora sí ya lo compré. En el Steam. XD. Luego... Luego... Luego voy a subir un video. Como una especie de introducción de ese juego. Para... Grabar, ¿no? Para atraer sus gameplays mamalones. Uf. Fueron los mejores. Cuatro soles con cuarenta séptimo mejor gastado. Así que... Me he vuelto vicio en esa vaina. Y tal vez... Y voy a acabar estas dos series nomás. Para empezar con ese... Con ese juego. Oye. O sea. Voy a acabar el... Prototype. Y este juego de Sonic. Para que... Para... 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 Para irme con el otro juego. Bueno. Listo. Listo. No llegamos. Me faltó. Es... Bueno. No importa. Casi la... Así que esto se va a quedar para después. Se nos fue a la mierda. Esa esmeralda. Y a ver. Acabo el Prototype. Acabo el Sonic. Y... Hacen pincho. Montaña Sónica. Uh. Me gusta el soundtrack de este... De este... Nivel. De este... Bendito nivel. Para... 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 Ma... Eso es el problema también de este nivel. Que tiene su dificultad. Para... 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 yo no soy tan fan de sonic pero a veces impresionan sus niveles sus sus modos y todas esas sus juegos sus niveles alan yo soy más bien fan de el maldito mario pero bueno que se le va a hacer vamos a tener cuidado aquí porque está esto de acá de cualquier cosa mata aquí pero no sé por qué a veces estén en ese nivel al grabarlo lo veo como en cámara rápida no sé o es por no sé es como si yo grabara con el action el final es hacer es que me va así también muy muy acelerado el vídeo luego bueno no sé qué se deberá eso será por la tarjeta gráfica yo que sé porque así antes de probar varios juegos antes en otra computadora y me iba bien todavía creo que es por la gráfica algo así pero será por eso yo que sé no voy a seguir miren ahí está el anillito rojo pero bueno aquí es donde viene también el jefe en este en estas en esta fase en esta zona voy de frente luego y por esa vaina porque está yo sé que voy a no lo voy a poder hacer bueno si lo voy a poder hacer pero se va a repetir el nivel de hace rato así que ya para que si ya lo vieron porque voy a seguir repitiendo de esas luego voy a ver si es que no tengo un vídeo por separado lo hago porque son niveles son jodidos me voy a quedar ahí un buen rato hasta que este es el nivel más difícil considerado por mí porque porque estamos en el agua y que más necesitamos ayuda de las burbujitas para que nos den el oxígeno que bueno estoy cuando es en solo menos cuando en un jugador no más solo yo para que solo con consumir una burbujita y el medio para los dos como vamos vamos bueno bueno son y su lógica lleva lo que tiene tú tienes más lógica que es que el maldito mario 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 entra al agua y de ahí no salía desde después de mil años no 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 primero primero las burbujas luego ayer la no aquí bueno si se pudiera manipular si se pudiera jugar con tales aquí aunque sea en un modo solo esto ya estuviera avanzando rápido no 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 aquí es donde se me va a ir el oxígeno porque el oxígeno no sé por qué siempre ya sabía ya llega 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 el agua bien bien no sé en qué parte del nivel vamos pero sé que estamos cerca si sabía que estamos cerca no hay casi metro lees el agua bueno también si también si te es también consume la burbuja me da para mí también así que vamos a seguir ya que en el multijugador es por individual el esto malito mal y todo sobre el modo multijugador es individual la burbuja bueno tiene la que también porque obviamente cuando el modo solo y si tales es un borde ya que más vas a ser vamos con el nomás rápido nadando de hecho este es el único juego de sony que me ha gustado la verdad me está bueno para descargarlo tengo pirata no lo tengo no lo tengo comprado este sony estaba barato para comprarse en un steam pero bueno el único que tengo que compre es el f4d pero bueno creo que igual pirateado creo que también bueno aquí hay desventajas también pero ya para que sólo voy a traerles estos gameplays que sólo serán hasta acabar el hasta acabar el el juego completo creo yo o si es que completó la esmeralda es que la esmeralda lo veo jodido estoy viendo el completo de las de las seis de las siete esmeralda solo completé seis y ya estamos cerca y estamos cerca y listo ahora vámonos contra el jefe bueno ha durado poco este vídeo porque en el otro vídeo duró más porque por las esmeraldas que estaba consiguiendo y también xd y ahora nos vamos contra el jefe este sí lo voy a meter un poco más de audio hay tan bueno desde mí mío desde mi audífono que tengo un 90 para aumentar y reducir el audio esta canción me gusta es que simplemente es hermosa esta canción es que no hay nos nos encontramos de nuevo hijo de puta si se pudieron meter en la dificultad sería mejor pero todavía muere mierda bueno ya está ahora se viene si bien a las la segunda ronda bueno es fácil creo desde mi punto de vista venid 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 no me consumí todo toma toma metal sonic de mierda listo a perro te la creíste vamos rápido necesito necesito un necesito un trampolín listo si se pudieron meter la dificultad yo le pondría en experto es que simplemente es es buen este nivel es que esta batalla es buena para mí no sé me gusta esta batalla por la canción y porque el maldito jefe es metal sonic que también lo voy a encontrar luego de luego a ver de este la parte 3 la parte en la parte 5 lo van a ver porque porque en la parte 4 voy a ser el nivel ese de del desierto o de las fábricas creo yo otra vez ahí te vas pa tu casa mierda vámonos vámonos listo y por el proceso de este video yo soy johann009 dale like suscrito para ver más contenido y mirar como está xd bueno si acá es como si en este nivel en estos niveles no se porque siento que se acelera el juego no sé por qué ya lo siento que se acelera horrible bueno ya espero que les haya gustado este video que sé que pocos lo ven pero me llega el huevo el que lo quiere ver que lo vea bueno ya completamos la zona white park y ahora vamos a la zona oil desert y si acá va a estar doctora eggman y luego se nos va a abrir otro otro otros lugares más no crean que solo son estas la fase especial solo completé el 3 bueno el 4 si lo completo me va a aparecer y adiós y